Ok, este es el video número 186 del curso de Fase API Después de haber creado un módulo para gestionar las dependencias Ahora nos enfocaremos en crear otro módulo Pero este tiene que ver con elementos de tipo Item Digamos que también tenemos un endpoint que se dedica a la gestión de Items Y se definirán, quedarán definidos en el archivo Items.py Bueno, lo primero que voy a hacer es crear ese archivo en la carpeta Routers Creamos ahí Items.py Estamos aprendiendo a estructurar una aplicación de Fase API Router para Items Listo, entonces tendremos básicamente estas dos operaciones de ruta Esto tiene todos los Items y esto un Item en particular Básicamente se sigue la misma estructura que el archivo Users.py Pero queremos ser más inteligentes Y simplificar el código un poco Sabemos que todas las operaciones de ruta en este módulo Los módulos tienen básicamente el mismo prefijo Un tag que es Items Hay responses adicionales, dependencias Entonces, dice aquí En lugar de agregar todas esas operaciones de ruta Podemos agregarlas al API Router Ahí mismo a la hora de instanciar el objeto A ver, from Fase API Importamos API Router Depends Y desde Dependencies Importamos GetToken GetTokenHeader Creamos el objeto Router Así El prefijo es Items La etiqueta Items Las dependencias Ahí se lista Observemos que lo que se asigna A Dependencies A ese argumento nombrado Es una lista de Depends Y responses Cuando sea 404 La descripción será no encontrado Listo Entonces Podemos hacer un commit ¿Qué pasó aquí? Ya Que diga API Router Con Valores comunes Para todas las operaciones de ruta Aquí vienen unos Elementos Una base de datos De De datos Aleatorios Digamos De prueba Voy a pegarlos Aquí Y ahora sí Decimos Como son dos operaciones de ruta Es la que obtiene Todos los Items Ahora queda más simple Sencillamente decimos Router Punto Get Y ya está Y ya está aquí Ya está Un commit Que diga Operación de ruta O path operation Para obtener Todos los Items Y la operación de ruta Que obtiene Un solo Elemento Dado Un ID Entonces Así está bien El ID Es una cadena de caracteres Si el Item No está En la base de datos De demostración Que creamos ahí Entonces generamos Una excepción HTTPSH Exception Y el texto Será Item Not found Si todo está bien Sencillamente Retornamos El Elemento Que tiene ese ID Ok Escribamos aquí Operación de ruta Que obtiene Un Elemento Particular Desde Su ID Una tercera Y adicional Operación de ruta Es una de actualización A ver Escribamos aquí Eh Es de tipo Put Entonces Pide un Item ID Tiene Tags Es decir Hay unos elementos Que son Predeterminados Y otros Se pueden cambiar Específicamente In situ En el lugar Donde se define La operación De ruta Existe Esa flexibilidad Entonces A ver Ah Hacemos Tags Custom Luego viene Responses Así Así está bien Una operación Que no está Permitida Assign Dev Update Item Recibimos El ID Del Item Si no está presente Generamos una excepción HTTP Excepción En su lugar Cuando todo Este bien Que el Item ID Y pertenezcan A esa base De datos Retornamos Un nuevo Elemento Que tiene El Item ID El Name Y eso sería Todo Listo Aunque aquí Es de Great Plumbus Un commit Listo Operación De ruta Para actualizar Un Item Ok Listo Aquí está La explicación De lo que Acabamos De escribir Voy a dejar Hasta aquí Para no Extenderme Más En este Video Ok